Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y esta semana te traigo noticias de astronomía, con los avances del James Webb y las nuevas imágenes del Hubble, además de un proyecto de telescopio espacial chino que buscará otros planetas como la Tierra, dos misterios de Marte que podrían haberse solucionado, un sistema triple que se está devorando entre sí y un gran agujero negro que podría haber cambiado su campo magnético. Asimismo, noticias sobre avances para el tratamiento del cáncer con inmunoterapia, nuevos estudios sobre el genoma humano, una tecnología para modificar comunidades bacterianas y nuevos estudios sobre el Alzheimer. ¿Mola, no? Y ya sabes, si te gusta el contenido científico, suscríbete, campanita y un buen me gusta que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Salto de gigante en la visión infrarroja del universo gracias al Webb La NASA acaba de presentar las primeras imágenes obtenidas mediante el instrumento MIDI del telescopio espacial James Webb y son claramente mejores que las de la misión Spitzer, que hasta ahora había facilitado las más profundas y nítidas del cosmos en longitudes de onda infrarrojas. El principal objetivo del Webb es explorar nuestros orígenes cósmicos, es decir, observar las primeras galaxias del universo, revelar el nacimiento de las estrellas, también de planetas y examinar los exoplanetas en busca de condiciones que favorezcan la vida. Y MIDI será un elemento clave en esta exploración. Pero ojo que el Hubble, el predecesor del Webb, sigue funcionando muy, pero que muy bien. Y una imagen reciente publicada, muestra la fascinante espiral de una galaxia M99, con sus brazos estelares bien definidos, que se ramifican desde su polvoriento centro amarillo. ¡Espectacular! La línea germinal masculina es el motor de la evolución estructural del genoma. Machos y hembras no son iguales en cuanto a su impacto en la evolución del genoma. Este hallazgo, dirigido desde la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Kent, en el Reino Unido, abre nuevas vías de investigación sobre el origen genético de la estructura de la secuencia total de ADN en todos los organismos, como revela un estudio publicado en Nature Communication y realizado en ratones. El equipo comparó los genomas de 13 especies diferentes de roedores. Sin embargo, como la espermatogénesis es un proceso muy conservado, es probable que este principio se aplique a otras especies. En definitiva, estos resultados indican que el proceso de formación de los espermatozoides es un factor importante en la evolución del genoma de las especies. Marte tiene avalanchas de polvo y escarcha invisibles y los científicos finalmente pueden saber el porqué. Hay muchos misterios en Marte, y los científicos podrían haber resuelto dos de ellos. Y es que Marte tiene vastas regiones de una capa helada que solo se puede ver en el rango infrarrojo del espectro, no en luz visible, por razones científicas que los científicos no pudieron explicar. Pues bien, ahora, utilizando datos del orbitador Mars Odyssey de la NASA, los científicos del Laboratorio de Propulsión de Chorro de la agencia en Pasadena, en California, y la Universidad del Norte de Arizona, sugieren que la capa puede estar camuflada por el polvo. Una idea que también podría explicar el fenómeno igualmente misterioso de las avalanchas de polvo en Marte. Este fenómeno se desarrolla durante la noche y está hecho de dióxido de carbono y es esencialmente hielo seco, por lo que cuando sale el sol se vaporiza en lugar de derretirse. Interesante, ¿verdad? Los perros saben distinguir entre las risas, los bostezos o las toses de los humanos Al igual que las personas reconocemos el canto de un pájaro o el ladrido de un perro, estos últimos diferencian no solo las vocalizaciones caninas de las humanas, sino que también reconocen el contenido emocional de cada sonido. Y así lo revela un estudio de la Universidad Ejot Vosloran, en Hungría, que ha analizado el procesamiento neuronal de su información auditiva con electroencefalogramas no invasivos. 5. China buscará una Tierra 2.0 con un nuevo proyecto de telescopio espacial China pronto podría comenzar su primera búsqueda espacial de exoplanetas si una propuesta del Observatorio Astronómico de Shanghái obtiene el visto bueno este verano. Y si pasa, el telescopio Hertz 2.0 pasaría cuatro años orbitando el punto 2 de Langrets a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Allí, fijaría sus siete telescopios en una porción del cielo hacia el centro galáctico y observaría signos de atenuación a medida que los planetas transitan frente a una estrella mientras orbitan. Los objetivos principales son exoplanetas del tamaño aproximado de la Tierra, con órbitas similares alrededor de estrellas similares al Sol, y esto requiere una alta sensibilidad para detectar las señales de tránsito de planetas pequeños, así como un seguimiento a largo plazo para vislumbrar planetas que tardan un año terrestre en dar la vuelta a su estrella. Una nueva tecnología electrónica permite modificar la demografía de las comunidades bacterianas. Un equipo interdisciplinar formado por científicos de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y la Universidad de California en San Diego, ha desarrollado un método novedoso para controlar la composición de biofilms bacterianos basado en el uso de descargas eléctricas. El hallazgo, obtenido con una tecnología recientemente desarrollada, es significativo desde una perspectiva médica. Y es que los biofilms son comunidades muy resistentes que pueden provocar infecciones crónicas, especialmente en lugares como los hospitales, donde la resistencia a los antibióticos es una gran amenaza para la salud. ¡Gran noticia! Un gran agujero negro podría haber hecho un giro magnético Pues bien, esta historia comienza con una galaxia conocida como 1ES1927-654, que cesó brevemente las emisiones de rayos X durante unos meses, pero luego reanudaron estas emisiones y aumentaron. Y hasta ahora, las posibles observaciones del agujero negro representan una situación única visible desde 236 millones de años luz de distancia. Y es que, según dijo el autor principal del estudio, Sivashislava, el científico investigador de la Universidad de Maryland y del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, este evento marca la primera vez que vemos que los rayos X desaparecen por completo, mientras que las otras longitudes de onda se iluminan. Y si los científicos logran confirmar que el estallido se debió a un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia que cambió su campo magnético, el evento podría ayudar a los astrofísicos a comprender cómo ese cambio afecta al entorno del agujero negro. Exoplanetas rocosos pueden necesitar ser jóvenes para albergar vida A medida que continúa la búsqueda de vida en el universo, los científicos ya saben que no es suficiente con encontrar planetas rocosos en la zona habitable de una estrella, donde un planeta puede albergar agua líquida, que es un requisito para la vida tal como la conocemos. Y es que ese es solo el punto de partida. De hecho, otros factores como el nitrógeno pueden desempeñar un papel en la vitalidad de un planeta, así como en la proporción de tierra a mar. Pero ahora, un equipo de científicos sugiere que una de las características clave de un exoplaneta rocoso que sustenta la vida, es que debe ser joven, con una vida de unos pocos miles de millones de años como máximo. Y esto se debe a que, para sustentar la vida, un planeta necesita suficiente calor para impulsar un ciclo de carbono, que generalmente se crea debido a la descomposición radiactiva de elementos como el uranio y el torio. Curioso, ¿eh? Haya un sistema estelar viuda negra, con el periodo orbital más corto Como ya sabéis, los púlsares son estrellas de neutrones que, como un faro, emiten radiación periódica muy potente. Pues bien, al igual que una araña hembra devora al macho tras el apareamiento, los vientos de un nuevo púlsar están vaporizando a una estrella compañera, mientras se orbitan mutuamente cada 62 minutos. Por si fuera poco, una tercera estrella gira alrededor de este extraño sistema, que se puede haber originado cerca del centro de nuestra galaxia. Este descubrimiento fue realizado por investigadores del MIT y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Una molécula que facilita recuperar la memoria, estimula la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Pues sí, investigadores de Estados Unidos han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria. Eso sí, se trata de un avance aún muy preliminar y observado solo en ratones. Este nuevo trabajo se inspira en algo que muchos médicos y científicos saben desde hace décadas. Los órganos del cuerpo tienen la capacidad de regenerarse, pero con la edad se empiezan a producir moléculas que entorpecen o anulan esa capacidad. Hace unos años, el equipo del neurólogo Tony Whiskoray demostró que los ratones viejos recuperan la memoria y la capacidad cognitiva tras una simple inyección de plasma sanguíneo extraído a ratones jóvenes. Pues bien, ahora, en un nuevo estudio liderado también por Whiskoray, el neurólogo ha sustituido el plasma por el líquido cefalorraquídeo, la sustancia transparente incolora que baña el sistema nervioso y el cerebro e intercambia moléculas con ellos. Pues bien, los investigadores extrajeron este fluido a ratones de dos meses y medio de edad, que es equivalente en humanos a nueve años, y lo inyectaron en el cerebro a ratones de 18 meses, que representarían unos 70 años. Pues bien, los roedores que recibieron el líquido cerebral recuperaron la memoria. Gran avance. Y nada más por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? ¿Están chulas, eh? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado y si te mola el contenido de ciencia, pues nada, suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.